Hoy tengo a dos invitados súper especiales, artistas, talentosos, jóvenes y además caribeños como yo. Bueno, yo diría que sí, aunque Tito no es en Nueva York, pero es más caribeño que cualquiera. Es Melina Almodóvar y Tito Puente Jr. con este proyecto hermoso que están haciendo de la música caribeña a través de presentaciones y todo. Bienvenidos a los dos. Las damas primero, Tito, ¿verdad que sí? Hola, Melina. Buenas, Carol, ¿cómo estás? Gracias por tenernos en tu gran show en Tacones TV. Estamos aquí, estamos esperando hablar contigo, así que gracias por tenernos. Gracias. Así es, tú eres de Puerto Rico, ¿verdad, Melina? De Santurce. Así mismo. Santurce, Puerto Rico, claro que sí. San Juan. ¿Y vives allá? ¿Vives en Puerto Rico o sí en la isla? No, yo vivo aquí en Miami, en Pembroke Pines. En Miami. Y Tito vive en Miramar, que vivimos entre 10 minutos aquí y siempre estamos molestándonos siempre. Ah, bueno, perfecto. Y tú, Tito, dices, Tito Puente Jr., yo creo que es una reencarnación para mí porque yo era una fan rabiosa de tu padre y tenerte a ti es como si fuera una reconciliación para mí y hacerle un homenaje también a tu padre. Espero que lo tomes de esa manera, de buena forma, ¿sí? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Carol, por invitarme a su programa con la muñeca de la salsa, Melina Modavar. Es un honor de participar en su programa y saludos para todos los fanáticos en el mundo entero. Así es. Tito, tú naciste en Nueva York, ¿verdad que sí? Nueva York es mi ciudad, en Spanish Harlem, el barrio. Así es. Mi papá nació por allá también, somos puertorriqueños, pero se llama Nuyo Riqueño, Nuyo Riqueño. No como nosotros, acuérdate, nosotros los dominicanos, Dominican York, es lo mismo. Claro que sí. Así es. Cuéntenme cómo se unen ustedes, cómo es que surge esto y un poco también de la trayectoria de cada uno. Comencemos contigo, Melina. ¿Cómo es tu inicio en la música y cómo llegas con Tito? Pues fíjate, yo nací en Puerto Rico y después de un tiempo, pues ahí fue donde empecé a escuchar la salsa y todo. O sea, siendo caribeños, así es como nacemos allá en Puerto Rico. Y pues siempre me encantó la música, mi familia es de una música muy musical, es una familia musical. Mi papá era bolerista, mi mamá bailaba flamenco, mi abuela le encanta todo lo que es la música clásica, todos los boleros, toda la salsa le encanta y siempre yo escuchaba música en mi casa. Entonces, desgraciadamente mi papá se murió cuando yo tenía 10 añitos en Puerto Rico y nos tuvimos que mudar a Estados Unidos, a Memphis, Tennessee, por cosas de la vida de mi mamá que se tuvo que mudar a estudiar y a trabajar allá. Entonces, ahí poco a poco fui escuchando la música de Tito Puente, escuchando la música de mucha gente, quería ser cantante desde muy pequeña, pero me encantó la música tropical, siempre me encantaba. Y entonces cuando estaba en la high school allá en Memphis, se me acercaron unos grupos de músicos, un grupo de músicos que querían hacer una orquesta de salsa. Y ellos me dijeron, ¿tú sabes cantar salsa? Y yo, pues claro que sí, yo no sabía nada, pero bueno. Ahí me defendí, me dieron unos cuantos temas, incluyendo algunos temas del papá de Tito y de Celia Cruz, y de toda esa gente, pues el pan de cada día de la salsa, ¿no? Claro. Y ahí pues empecé en esa orquesta que se llama la Orquesta Caliente. Ok. Y poco a poco pues fui trabajando con esa orquesta y tocábamos por todo el sur de los Estados Unidos. y después me mudé a Puerto Rico un tiempo, estuve en Puerto Rico como un año, y después me mudé nuevo a Estados Unidos, a Memphis. Y un día que estaba yo trabajando en Nashville con una orquesta, conocí a Tito por primera vez, en el 2003, por ahí. En ese tiempo no sabíamos que íbamos a terminar trabajando juntos, pero nos conocimos así, él entró, él tocó, como que sat in, tú sabes, con la orquesta, y así nos conocimos. Y después él se fue y nunca nos vimos más. Hasta que yo me mudé a Miami en el 2005, pues empecé a ver que él estaba por ahí haciendo sus cosas, y yo haciendo mis cosas. Yo empecé a trabajar en diferentes lugares y con diferentes personas. Y da la casualidad que un día estamos trabajando juntos en un show, y así poco a poco pues nos hicimos amigos, yo me hice amiga de la esposa de él, y así pues empezamos a trabajar juntos. Y él decidió que él quería hacer un tema con una mujer que se llamaba Mi socio, que es el tema que te envié para que lo dieras. Y en el 2017 grabamos ese tema, y así pues empezamos a trabajar por todo el mundo entero, y para mí es un gran honor trabajar con él. Dime de ti, Tito, dime qué significa ser hijo del maestro Tito Puentes, un chico de Nueva York, con esa gracia que tienes tú, ese sabor. Dime de ti con tu Spanglish. Spanglish, bueno, es un gran honor para mí. Yo soy el hijo de un famoso gigante músico en la música latinaamérica, en el mundo entero. Así es. Pero en Nueva York estamos bien normal, porque mi hermana Audrey y mi hermano Ronnie Puente están viviendo allá en Nueva York, y nosotros estamos allá hace muchos años allá en Nueva York. Yo no soy un personaje que es bien fanático de música salsa o mambo. A mí me encanta música rock, hip hop, dance music, heavy metal, de todos los diferentes géneros en música. Y cuando yo viajo mucho con Tito Puentes, con mi padre, yo me siento la experiencia de música latina, la experiencia del ritmo de clave, del ritmo del sonido de salsa, del sonido de mambo, de guaguaco, rumba, cha, cha, cha. A mí es un género de música que nació allá en mi corazón. Pero yo soy siempre fanático de música en inglés, rock en inglés, Iron Mead, Metallica, eso, mi favorito. Todos mis fanáticos dicen que, wow, tú eres fanático de rock en inglés. Y mi papá no te gusta rock en inglés. Mi papá te gusta música latina, merengue, salsa, cumbia, jazz, americano también. Y él me dice que, mi papá dice que, Tito, ¿qué tú haces en su futuro? Y yo dije que mi papá quiere, yo soy un batarita, que sea un drummer. Y yo quiero, yo quiero, I want to be a rock star. Y él me dice, bueno, tú necesitas practicando su timbal, su drumming. So, él no, él no aprende a mí, él no aprende a mí, él no aprende a mí cómo tocar drums. No. So, I had to learn, y yo aprendí en una escuela, la música en Five Towns College, en Nueva York, en Long Island. Para un maestro se llama Sam Ulano, batarita, tremendo música, tremendo batarita en la música, you know, the jazz music. That's how I learned how to play drums, traveling, viajar mucho con puente, en diferentes países. Y a mí, gradualmente, gradually, I became un fanático de mi padre, el rey de Tito Pueblo. Yo no soy príncipe, mi papá es el rey, porque es tremendo historia, catalog, músicos, bueno, los discos, mi papá tengo 155 discos. Dios mío. Conreto, de cada cinco décadas, una carrera bien grande, 50 años de Tito Puente. Así es. Y yo he trabajado en este género de música como 20 años, este año son un pequeño celebración para mí, pero en mi futuro, yo empuje siempre la música de mi padre, porque todo el mundo recuerda. Mira, mi, mi, mi periodo se llama Puente. My last name is Puente. Se llama, en inglés se llama Bridge. Bridge. Y yo soy un bridge, un puente de dos géneros de música, dos generaciones de, de estilo de salsa mambo, porque los nenes que se ven de año hoy, no, no ven o escuchar la música de Tito Puente. Así es. A mí, es el más importante y mi oportunidad de que yo empuje la música en la mente de un joven, hoy, de la música de Celia y Tito. Es más importante. Tengo entendido que este año el maestro cumpliría cien años, ¿no? El centenario del maestro Tito Puente, ¿verdad que sí? Me imagino que ustedes dos van a estar muy ocupados, muy ocupados este año con ese, con ese centenario. ¿Cuáles son los planes para este año, Tito? Nosotros tenemos muchos conciertos para la celebración del centenario de mi papá. Wow. 100 años. ¡Feliz cumpleaños, Daddy! Yeah, of course. Abril 20 es el cumpleaños de mi papá. Nació en el año mil noventa y veintitrés. Veintitrés, así es. Hace muchos años pasados, pero vamos a muchos conciertos allá en el Bronx, Nueva York, en Lehman College. Nosotros tenemos un gran concierto en mayo veinte. Vamos a la celebración en Puerto Rico, la Día Nacional de Puerto Rico, 19 de marzo. Vamos a la celebración en la Festival de Día Nacional de Puerto Rico, una celebración de Tito Puente, también el centenial. Y hay muchas, muchas cosas en el futuro con Melina también, la muñeca de la salsa de trabajar, canta conmigo en muchos, muchos conciertos. Hay un gran concierto aquí en Florida, en Immaculate, en un casino se llama Semino Immaculate Casino con el maestro Willy Chirino. Willy, a celebración a 50 años en la carrera con yo, Tito Puente Jr., con mi experta y Melina para cantar con nosotros para un celebración de aniversario de mi 20 años y celebración de 100 centenial de Tito Puente. Es el 25 de marzo. Hay muchos conciertos, muchas cosas en el futuro, el documentario de Tito Puente. Un documental. También nosotros tenemos una película en 2025, biopic, en película, en todos los teatros, y nosotros tenemos muchas, muchas cosas a la historia de Tito Puente en el documentario también, firmando mucho, Mucho contenido, contenido. Mucho contenido. Por mí, son mi español bien mal. No, 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 está perfecto. Sí, está muy bien. Maravilloso. Melina, pero tú vas a estar en todos esos conciertos porque lo que yo entiendo es que ustedes ya están unidos para siempre. Tanto Melina Almodóvar como Tito Puente Jr. tienen este proyecto unidos Bueno, yo espero que Tito siga llamándome. Yo creo que él ya no puede vivir sin mí. ¡Ay, qué linda! Yo creo que, no, de verdad que nosotros nos llevamos súper bien. Hemos ya estado casi seis años trabajando juntos. Ya somos familia, pasamos las Navidades juntos. Tú sabes, y yo lo quiero mucho a él y yo quiero que él haga el mejor show siempre para él y para todos sus fans y hasta el día que yo pueda ser parte de eso, para mí es un gran honor. O sea, si nosotros los dos hacemos cosas por separado porque obviamente yo tengo mis proyectos que estoy haciendo, yo estoy haciendo el Hollywood Salsa Fest que es un evento bien grande que yo hago todos los años que por cierto Tito siempre es parte. Este año le está tan ocupado con lo de los 100 años de su papá que no sabemos hasta ahora si va a poder participar pero vamos a ver a lo mejor. Pero cuéntame un poquito qué es eso Hollywood Salsa Fest para que nuestra audiencia sepa. ¿De qué se trata eso? Pues esto es un evento que yo creé hace casi 10 años, estamos en el octavo año, hubiéramos estado en nuestro 10 años pero por la pandemia pues estuvimos dos años sin hacerlo. Yo lo comencé en el 2014 con una amiga mía, mi coproductora que se llama Cristina Moinello. Es un evento producido por mujeres y es solamente de salsa. Es como vamos a decir, Tito estaba diciendo el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico que es el Día Nacional del Salsero en el mundo entero en Puerto Rico pues nosotros estamos tratando de emular ese mismo día pero hacerlo acá en el sur de la Florida. ¿Y será cuándo? Es abril 8. Ok. ¿Y dónde será? En el Hollywood Circle, es el Arts Park de Hollywood Circle, un parque bien grande que tienen ahí. Pues miren, yo les quiero agradecer enormemente este encuentro, ha sido encantador conocer a Tito. Yo veo a su padre joven, de verdad que sí, pero con más educado por supuesto porque la educación se nota, ¿no? Que Tito ha sido un chico mucho más educado, me imagino que tu madre ha hecho un gran trabajo, hizo un gran trabajo educándote, ¿no? A ti y a tus hermanos, ¿ustedes son los tres hijos de una misma señora, Tito? ¿O de diferentes? Sí, yo tengo muchos, muchos niños aquí en la casa. No, no, no. She's asking if you have your brother and sister from the same mother. Sí, 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 claro que sí. Mi hermana, Audrey Puente, un meritologista allá en Nueva York en Fox News y mi hermano Ronnie, he retired, but he's from my dad's first marriage and he lives in the Bronx. Primer matrimonio. Ok, muy bien. Él es el Benjamín de los Puentes, entonces. Y el más chiquito. Sí, de Benjamin. Muy bien. Pero con mi esposa, con mi esposa y nosotros tenemos muchos hijos, muchas hijas están aquí en la casa. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tienen? Somos, somos cinco aquí y los bebés también, my grandchildren, Leila y Logan. Wow, hay muchos, muchos niños aquí en la casa. Yo no tengo pelo blanco, pero muy pronto. Bueno, yo tengo perros. Yo tengo perros. Solo perros. ¿Y no eres casada, Melina, o sí eres casada? Sí, estoy casada, pero tengo perros. Tengo tres perros. Melina, necesitan su sofá. Divino, les mando muchos besos. Gracias, gracias a Tito Fuentes Jr., gracias a Melina. ¿Cómo es el que te dicen la princesa de la salsa? La muñeca de la salsa. La muñeca de la salsa. Hágame el favor. Y ahí está con sus timbales, mejor dicho, para darle sabrosura a la vida. Los quiero, gracias. Qué placer tenerlos con nosotros. que estén bien y gracias a toda la gente allá en Bogotá y a toda tu producción que nos hizo esto posible. Así es. Los abrazo a los dos. Miren, 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 miren qué belleza. No puedo contigo, Tito. Me superas. Ponte a contar. Oye, mis ancios, ponte a contar.